Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo, de la mano de Elaine Enríquez, OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Línea directa al Padre, la oración. Le queremos dar la grata bienvenida al programa Cadena de Vida. ¿Qué significa la oración? ¿Todas las oraciones son contestadas? Bueno, es parte del tema que vamos a estar hablando en este tiempo durante la programación de este programa. Le damos la bienvenida a dos invitados muy especiales, comenzando con el director gerente de PazAway, Andrés Señor, y desde Argentina nos acompaña el pastor Pedro Fuentes. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo estoy feliz. Yo estoy contenta porque es un tema que a mí me apasiona y espero que al escuchar todo lo que vamos a estar hablando sobre este tema, las personas aprendan mucho más sobre lo que es la oración. Pero vamos a darle inicio ahora al señor Andrés, señor de PazAway. Él nos va a hablar sobre la plataforma de PazAway y cómo nos puedes bendecir nuestras vidas. ¿Cómo es en PazAway que podemos celebrar las vidas, Andrés? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar aquí en nombre de PazAway y en nombre de PazAway también queremos felicitarte por la conducción del programa, de este tan lindo programa Cadena de Vida. Gracias, Andrés. Con respecto a PazAway, ¿cómo celebramos la vida? Bueno, es una forma sencilla. Las personas pueden registrar la vida de sus seres queridos a través de nuestra página web. Al final, PazAway, ¿qué es? Bueno, es una plataforma para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros y celebrar sus vidas. Por lo tanto, la forma más sencilla es tomar una foto de alguna de esas personas. De repente tiene un escrito, algo que quieran recordar de su vida o describir su hoja de vida. Así, de la forma más sencilla, más directa. Y pueden realmente subir audios, subir videos, recordar sus historias, recordar su legado. Lo que queremos es recordar la memoria de ellos. Una cosa que quería traer a colación aquí, de la forma, por ejemplo, los videos. De qué forma se pueden subir videos a la plataforma de PazAway. En este momento, en nuestra nueva página web, tenemos varias formas de subir videos a la página. Hay personas que tienen en su teléfono celular o que tienen en su tablet o que tienen en su computadora, en su PC, tienen un video que quieren subir. Que no tienen una gran capacidad, pero que realmente lo tienen con ellos. Es muy sencillo a través de la plataforma subir ese video. Pero para las personas que están más acostumbradas a tener videos de gran capacidad, que a lo mejor utilizan YouTube y que tienen un video en YouTube, a través de nuestra plataforma se pueden subir directamente, bien sea el identificador de YouTube ID, el identificador, o se puede poner el enlace directamente a donde esté el video en YouTube y copiarlo y ponerlo en nuestra plataforma. Con lo tanto, realmente ahí van a tener un video de alta capacidad también. Y Andrés, las personas pueden crear sus propias ideas basado en la vida de esa persona que ha pasado en la presencia de Dios. Y ellos pueden elaborarlas y compartirlas con ustedes, aparte de los videos y fotos, si ellos tienen algunos escritos, alguna biografía, algo que identifique y le dé vida y lucidez a lo que ellos quieren canalizar, proyectar de esos seres queridos. Sí, 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 definitivamente. Cualquier persona puede escribir lo que quiera. Si tiene un escrito, puede sacarle un escáner, por ejemplo, y subirlo como una imagen. O sea, todos tipos de formas se tienen realmente para que esa persona se recuerde, esa persona se le embellezca, entre comillas, con todo tipo de, digamos, de cosas que quieran recordarla. Sí, de una forma amorosa y dignamente. Exactamente. De una forma digna, respetuosa y con mucho amor de parte de sus familiares. Y de nosotros los que realmente mantenemos, digamos, de alguna forma, esa plataforma para que la gente lo pueda hacer. Yo quería, debido a que el tema de esta semana es la oración, quería sugerirles a las personas que una forma de hacer algo que también sería interesante para ellos, es que les voy a dar un ejemplo de una persona que a lo mejor está celebrando, que la familia está celebrando el aniversario, digamos, de que se ha ido a Dios el quinto aniversario, por decir algo. Y que un pastor en la iglesia quiere recordar esa memoria, quiere a lo mejor decir unas palabras para esa persona, o quiere cantar realmente algo que realmente tiene que ver con la vida de esa persona. Se puede grabar eso en vivo, es un audio, y al fin y al cabo la familia puede subir ese audio al récord de esa persona, con lo cual a través de nuestra página puede tener ese audio de recuerdo, ese audio de que puede ser una misma oración del pastor para recordar realmente la memoria, puede ser cualquier tipo de, digamos, de escrito o de escrito que le dé a la familia ese recuerdo, esa paz, esa memoria realmente y conexión al final, que al final es una conexión con Dios también, a través de nuestra plataforma. Por eso hemos traído en el día de hoy el tema de la oración, y vamos ahora a dirigirnos al pastor, pero antes quiero dejarles saber que Pass Away es la gerencia ejecutiva de Cadena de Vida, y los exhortamos a que los visiten, más adelante les vamos a dar más información, cómo lo pueden hacer. Bueno, pastor, nos vamos ahora al tema de la oración. ¿Qué significa la oración, pastor? Bueno, la mayoría de las veces cuando hablamos de la oración, se dice que es hablar con Dios, y es correcto, es hablar con Dios, pero orar es mucho más que hablar con Dios. Orar es escuchar a Dios, porque orar es un diálogo, no es un monólogo. Orar es fundamentalmente depender de Dios. Cuando nosotros oramos, abrimos nuestro corazón, y el cielo se abre para recibir nuestra oración, y la oración no es un listado de pedidos que le hacemos a Dios únicamente. A veces hay personas que piensan que orar es como ir al supermercado, y llevan su lista y la extienden allí. Y la verdad es que orar es caminar con Dios, es tener una intimidad con Dios, es poder percibir el pensamiento, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Y cuando nosotros oramos, entonces estamos en esa conexión directa con nuestro Creador. Pero creo que fundamentalmente orar entonces es depender de Dios. Cuando nosotros oramos, pastor, oramos básicamente presentándole todo al Señor, no importa. Todo lo que concierne a nuestras vidas, y las vidas de nuestros seres queridos, las vidas de nuestras amistades, y hasta personas que no conocemos. Pero, por ejemplo, ¿todas las oraciones, pastor, son contestadas por Dios? Sí, antes de contestar esta pregunta, que es muy interesante, si toda oración es contestada, me quedó algo en el tintero en la pregunta anterior. Orar no es salir con nuestro capricho acerca de lo que nosotros queremos o deseamos, y exigir u obligar a Dios a que actúe como nosotros queremos. Nosotros oramos más que por convencer a Dios, porque de hecho a Dios no lo convencemos, oramos por nosotros mismos, para conocer la voluntad y el propósito de Dios. Y en relación a si toda oración es contestada, tenemos que decir primero que toda oración es oída por Dios. Dios oye a todos los seres humanos. Lo que sucede es que no es tan sencillo entender cómo actúa Dios, no es tan sencillo, perdón. Quizás sea sencillo entenderlo, lo que es difícil es aceptarlo, porque nosotros tenemos una imagen de Dios a veces muy humana. Y aunque hay figuras en la Biblia acerca de cómo actúa Dios, y una de estas figuras es la imagen o la figura del Padre, y que el Padre está atento a las necesidades de sus hijos. Yo tengo tres hijos, bueno, ahora tengo dos nietos, y yo estoy muy atento a lo que ellos necesitan o a su pedido. Pero no necesariamente, aún siendo yo una persona, un ser humano común y corriente, con tantas limitaciones, siempre he procurado que ellos puedan tener aquello que desean. Pero no siempre todo lo que desean ellos, o cuando eran pequeños especialmente, no todo lo que desean es lo que realmente yo les daba. En algunos casos porque no podía, pero en muchos casos, porque no era el tiempo para darles lo que ellos querían, o no era para beneficio de ellos, sino para su perjuicio. Entonces, aún cuando ellos pedían algo, y yo no se los daba, no significaba que no escuchara su pedido, sino que para poder bendecir sus vidas y hacerles bien, era mejor no darles lo que ellos pedían. Y esto muchas veces nos sucede con Dios. Nosotros le pedimos a Dios, y estamos esperando que Él nos dé, pero a veces Dios no nos da. Y hay muchas razones por las que Dios puede no darnos lo que le pedimos. Así que no sé si quieres que me extienda en estas razones que podría haber para no recibir lo que pedimos. Me encantaría porque yo creo que es importante que todo el mundo escuche para que podamos ser exhortados y podamos crecer en el entendimiento de la importancia de la oración. Santiago en su carta escribe y dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y entonces a renglón seguido, el escritor dice, ustedes piden para gastar en sus deleites, en sus placeres, piden de manera egoísta. Y entonces Dios no responde, no contesta a esa oración. Otra clave que hay para que Dios responda y conteste positivamente nuestra oración, es seguir el camino que nos dejó el Señor Jesús. Él dijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo daré. Es interesante que el texto dice, y todo lo que pidierais, por lo tanto estamos autorizados a pedir todo, podemos pedir todo. Si esto fuera así y terminara en solamente y todo lo que pidierais al Padre, se lo daré. El texto dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Dice, en mi nombre. Y esa expresión, en mi nombre, no es que yo menciono el nombre de Jesús. Cuando yo voy a pedir algo a una persona y voy en nombre de otra persona, depende del grado de autoridad, de reconocimiento que tenga esa otra persona, mi pedido va a ser concedido o no. Yo trabajé en la docencia, trabajo en la docencia y soy director de escuela. Y yo suelo decirle a los alumnos y al personal cuando explico este texto, que si yo le pido a alguien que me haga el trámite de conseguir algo dentro del mismo colegio, y va en mi nombre, la persona que lo reciba, que reciba el pedido, como va en nombre del director, lo más probable es que le conceda eso que yo le pido. Vamos a suponer que yo necesito un libro, un elemento de escuela, y voy y le digo a un preceptor, regente, le digo, mira, anda y decíle al profesor fulano que te mande tal cosa para mí. Decíle que yo se lo estoy pidiendo. Seguramente se lo va a dar, espero, ¿no? Porque va en nombre de una autoridad. Cuando nosotros oramos a Dios y pedimos en el nombre de Jesús, estamos de alguna manera diciendo que estamos autorizados por Jesús para pedir eso. Allí está el punto. Pedimos cosas que Jesús nunca autorizaría y por eso no las recibimos. La expresión glorificado significa que Dios sea exaltado, reconocido, sea visto a través de esa petición concedida. Cuando Dios no va a ser honrado, glorificado, en lo que yo estoy pidiendo, entonces el Padre no responde. El texto dice, todo lo que pidieres con la autorización mía, dijo Jesús, en mi nombre, significa con la autorización mía, se lo daré para que el Padre sea glorificado. Es decir, mi pedido tiene que estar autorizado por Jesús, firmado por Jesús, y tiene que tener como propósito final que Dios sea reconocido y exaltado. Y entonces allí sí la oración es respondida. Por eso, la oración no es un petitorio aislado de mi relación personal con Dios. Por eso, orar es tener una relación de dependencia de Dios. Es verdad, Pastor, porque nosotros llegamos al Padre a través del Hijo, y llegamos al Hijo a través del Padre. Qué importante es eso. Y ahora habló algo interesante, que es el desarrollo. Para mí es importante desarrollar una relación, como he desarrollado hasta ahora con mi Padre Celestial, y es a través de la oración. Porque es ahí a donde entro en comunión con mi Padre, a través de la palabra, de la alabanza, a través de mis propias palabras, de mis propias expresiones, lo que está en mi corazón, mis tristezas, mis alegrías, mis angustias, los deseos que tengo de anhelar las cosas, pero quiero el permiso de mi Padre. Sí, yo creo que, yo hice un estudio sobre el Padre Nuestro, sobre el Sermón del Monte, en realidad, y escribí un libro sobre el Sermón del Monte, y cuando traté el tema de la oración del Padre Nuestro, que enseñó nuestro Señor Jesús, uno puede descubrir, que la oración que Jesús nos enseñó, es mucho más que una oración. Yo digo que el Padre Nuestro es un estilo de vida, porque la oración, tal como oras, así vives, o al revés, como vives, así oras, porque la oración no es un anexo en nuestra vida, no es algo que le agregamos a nuestra vida, la oración es parte de nuestra vida, y en palabras de un antiguo pastor, la oración es nuestra vida, es decir, de alguna manera, como nosotros oramos, así vivimos, y como vivimos, así oramos, ¿no? Dentro del desarrollo de la comunión con Dios, y la relación con Dios, es importante reconocer y entender, que debemos de buscar orientación, guía de parte del Padre, Andrés, y Pastor, vamos a comenzar con Andrés, ¿qué me puedes decir de esta verdad? Bueno, por supuesto que siempre requerimos orientación, todo el mundo requiere orientación, y tanto como persona, que siempre estamos dispuestos a ayudar a alguien, a hacer un soporte de alguien que requiera algún tipo de colaboración, pienso que, por ejemplo, en el caso de PassAway, si nosotros de la audiencia, tenemos una retroalimentación, una opinión, de que en algún momento, por ejemplo, pudiéramos tener un hotline, una línea directa, por decir, con nuestro call center, para ayudar a personas, que de alguna forma requieren ese tipo de consejo, ese tipo de, en un momento de dificultad, o lo que sea, eso quizá, estoy pensando, de que pudiera ser una posibilidad de ayuda también adicional, que no la tenemos prevista en este momento, pero que queremos siempre escuchar, y tener realmente de todo el mundo, esa posibilidad de que podamos ayudar, más allá de la conexión directa, siempre al final, que es con Dios a través de la oración. Qué bueno, me alegro que este programa también está desarrollando, aún mayores ideas, para la plataforma de PassAway, y ahora nos dirigimos al pastor, la importancia, ¿verdad pastor? De ser orientado, y guiado, en momentos dados, de nuestras vidas. Sí, dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y aunque siempre aplicamos ese texto, a nuestro descarrio de Dios, y a nuestra pérdida, en el sentido eterno, de nuestra situación, nuestra condenación eterna, por estar lejos de Dios, el apóstol Pedro dice, que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Es decir, ahora estamos en el redil correcto, pero así y todo, siempre nos desviamos, siempre perdemos un poco el rumbo, y necesitamos, como decía Andrés, orientación. Y creo que la orientación, yo aproveché y tomé nota de algunas cosas que quisiera comentar, acerca de cómo ser orientados. Número uno, nosotros tenemos que ser orientados por la palabra de Dios, por la Biblia. Todo cristiano, todo creyente en Cristo, debe leer diariamente la palabra de Dios, porque el salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra. Y luego dice, lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbra mi camino. El salmista decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Y Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, y observa que dice, y entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Para que todo nos salga bien, para que seamos prosperados en nuestro camino, necesitamos el consejo de Dios, y el consejo de Dios está en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que todo creyente debe ser un lector diario de la palabra de Dios, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, si puede pasar más tiempo, mucho mejor. Y luego tenemos los libros. Yo soy un, aquí en Argentina decimos un fanático de los libros, creo que los libros cristianos, los buenos libros cristianos, nos ayudan y nos orientan, porque son hombres y mujeres de Dios, que han hecho sus comentarios, sus estudios, y nos ayudan. Luego los sermones que escuchamos, ya sea en la iglesia cuando vamos, los domingos, o los sermones que podemos oír ahora de tantas maneras, a través de YouTube, a través de WhatsApp, nos envían sermones o mensajes bíblicos, y eso también nos ayuda y nos orienta. Luego tenemos los pastores, los líderes, los maestros de escuela bíblica, los encargados de grupos pequeños, esos son líderes cristianos que pueden ayudarnos y orientarnos. Y, por supuesto, la iglesia, con todo lo que la iglesia es, y con sus defectos y sus virtudes, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, es la asamblea del Señor aquí en la tierra. Y entonces cuando estamos en comunión, somos orientados, y nuestra vida de relación con Dios, va creciendo, va madurando, y entonces para ser un hombre, una mujer de oración, necesita ser orientado por todo esto que acabo de mencionar, y seguramente otras cosas más, aquellos que tienen padres cristianos, abuelos cristianos, es una buena oportunidad, una linda oportunidad, para ser ayudados por ello. Siempre yo he estado atento, y tengo cincuenta y tantos años, pero sigo atento, y aquellas personas mayores que pueden ayudarme, y orientarme, para ser un mejor cristiano, mejor hombre de oración, como Dios espera. Gracias pastor, son palabras profundas, importantes, y quisiéramos ahora, que usted nos abra las puertas, de su ministerio, queremos conocer más a profundo, lo que usted hace, dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, siempre estoy sorprendido, que Dios me permita, tener el privilegio de servirle, porque Dios, que me conoce tan bien, podría haber elegido a otro, y de hecho, nos concede a todos los cristianos, en su infinita gracia y misericordia, de ser, como decía el apóstol Pablo, colaboradores del Señor, por su gracia, y solo por su gracia, hace ya 31 años, cumplo este año, de ministerio pastoral, trabajando en fundación de iglesias, y en pastorear iglesias, siempre con algún equipo, ministerial, y a través de la educación, también, yo soy docente, y ya hace más de 35 años, que ejerzo la docencia, en escuelas cristianas, así que allí también, ejercí la capellanía, y cargos directivos, en el ministerio, aquí las escuelas en Argentina, especialmente las fundadas, por el pastor Bongarrá, tienen el propósito, de evangelizar a la sociedad, así que nuestras escuelas, han sido siempre, brazos extensivos, de la iglesia, para evangelizar, y este último tiempo, estos últimos 18 años, yo estoy dedicado a escribir, por la gracia de Dios, vuelvo a decir, he podido publicar, varios libros, y tenemos una pequeña editorial, sembrar ediciones cristianas, y estamos produciendo libros, que sean sencillos, libros cortos, libros que puedan hacer, de fácil acceso a las personas, porque como pastor, uno va descubriendo, que en la iglesia, por lo menos aquí en Latinoamérica, no se lee mucho, y lo poco que se lee, a veces no se entiende, así que nosotros hemos procurado, yo tengo en mi familia, cuatro docentes, mi esposa y dos de mis hijos, son docentes, así que, conociendo el tema, de la comprensión lectora, de nuestra población, es que hemos empezado, a producir libros, que son cortos, sencillos, y accesible, a todas las personas, así que estoy trabajando en eso, ya hace una buena cantidad de años, además de estar, en el pastorado, de una congregación, bueno, después te hablaré, de alguno de los libros, si quieres, claro que sí, es más, pues tome la oportunidad, de compartir, en estos momentos, todo lo que está en su corazón, es un privilegio, tenerlo con nosotros, con tanto conocimiento, y gracias, por compartirlo con nosotros, le damos gracias a Dios, por su vida, bueno, si usted me permite, entonces le voy a comentar, yo estoy escribiendo, libros de distintas, para distintos intereses, comencé escribiendo, un libro que se llamaba, Podemos triunfar, que es un libro pequeño, para jóvenes, está basado, en los principios, de la palabra de Dios, que utilizaron, los hombres y mujeres, del antiguo testamento, y como les fue bien, a ellos, porque, cuando se habla, del triunfo, del éxito, a veces se cae, en el exitismo, en esa autoayuda, que hay tanta literatura, que lamentablemente, lo único que hace, es convencer a la persona, que puede solo, cuando hay cosas, que no podemos, y otra que sí, en ese libro, de Podemos triunfar, fundamentalmente, yo insisto, en que nosotros, para triunfar, el triunfo, para Dios, no siempre es el triunfo, para la sociedad nuestra, hoy una persona, que se llena de dinero, a costa de, explotar a otros, o de ser deshonesto, en sus negocios, es un hombre de éxito, para Dios, es un fracaso, el libro, habla acerca, del éxito, según Dios, que significa, ser aprobado, por Dios, eso es tener éxito, que Dios, te apruebe, que tengas, el corazón satisfecho, que vivas en paz, que hagas, la voluntad de Dios, que seas, una persona, de influencia positiva, en las personas, que tenés a tu alrededor, eso te hace ser, un hombre, una mujer, de éxito, y hace poquito, no más, el año pasado, sacamos este libro, que es Atrévete a Llegar a la Cima, y este libro, está escrito, para jóvenes, pero en un lenguaje, no evangélico, porque, cuando nosotros escribimos, los pastores, tenemos, nuestra manera, de escribir, que hace, que la gente, tenga que conocer, la, las palabras, estas, que no son muy comunes, a nosotros, y que no, para la gente, que no lee la Biblia, así que este libro, pretende también, al igual que podemos triunfar, hacer que, le llegue a los jóvenes, el desafío, de ser personas, que agradan a Dios, siguiendo los principios, de Dios, después, escribí dos libros, sobre liderazgo, y estos han tenido, por la gracia de Dios, también, bastante éxito, en, los institutos bíblicos, en los seminarios, los utilizan, para sus, estudiantes, para que, puedan, de alguna manera, instruirse, y ser desafiados, al liderazgo cristiano, el liderazgo, la definición, más corta, del liderazgo, es, liderazgo, es igual, a servicio, nadie, puede, liderar, si no, está sirviendo, en la sociedad, que vivimos, cuantas más personas, me obedezcan, parece que yo, soy un mejor líder, y en la Biblia, para Jesús, las personas, son grandes líderes, cuando están dedicados, a servirle, a la mayor cantidad, de personas, Jesús dijo, yo vine, para servir, y no para ser servido, y si quieren ser grandes, dijo Jesús, el que quiera ser grande, entre ustedes, será, el servidor de todos, así que, en esa línea, están los libros estos, de liderazgo, y un, libro más que escribir, tengo otro, que voy a comentar, si me da tiempo, este se llama, Entre Hermanos, este libro, Entre Hermanos, es un libro, que habla sobre, las relaciones, interpersonales, yo me sonrío, porque siempre que hablo, de ese libro, la gente me pregunta, si entre los cristianos, hay problemas de relaciones, y de armonía, y la verdad, es que donde hay personas, hay problemas, y la relación, de armonía, y de llevarnos bien, con el otro, es un gran desafío, que se puede lograr, claro que sí, porque algunas personas, dicen, no, yo tengo este carácter, yo tengo esta forma, a mí me criaron de esta manera, y se llevan mal, con todo el mundo, y la verdad, es que Dios, no aprueba, esa manera, Jesús nunca estuvo, peleándose con unos, y con otros, así que tenemos, en la Biblia, en la palabra de Dios, yo trato de explicar, algunas verdades, en este libro, tenemos, verdades, que si las aplicamos, podemos llevarnos bien, con las personas, tener una buena relación, una relación de armonía, en donde primero, Dios es glorificado, Dios es, resaltado, nuestras relaciones, y nosotros vivimos bien, porque si hay algo, que le permite a una persona, tener larga vida, es vivir en paz, y uno vive en paz, cuando se está en armonía, primero con Dios, luego con uno mismo, y luego con, los, semejantes, con quienes tiene que convivir, ¿no? Bien, yo paro aquí un poquito, porque si sigo hablando de los libros, te voy a cansar. No, y yo quisiera que nos mande, toda esa información, si ya no la tenemos, que vamos a estar compartiendo, todo lo del pastor, y va a incluir también, los libros, para que los puedan accesar, los puedan obtener, eso es muy importante, ha traído, una información de peso, y muy vital, para una vida cristiana mejor, así que los felicito, pastor, por todo lo que está haciendo, y por todo lo que ha compartido, con nosotros, ahora vamos ahí, pastor, y Andrés, a testimonios, ya basado, en oración, ustedes, piensen, vayan hacia atrás, un poquito, en sus vidas, pueden ser suyos propios, o de alguien muy conocido, muy llegado, a ustedes, un testimonio, basado, en la oración. Bueno, yo quería, decir, que, complementando mucho, lo que el pastor, Pedro, nos acaba de decir, que es muy amplio, no, bien importante, yo creo que, la oración, aparte de ser un canal directo, de comunicación con Dios, tiene dos, para mí, dos principios, que son muy importantes, primero, primero, la fe, si realmente, no hay fe, cualquier tipo, de oración, con Dios, creo que, al final, no es contestada, porque no hay fe, y, y, el segundo, que estoy 100% de acuerdo, con, con el pastor, Pedro, es que, si no se cumple, la voluntad de Dios, al final, esa, esa oración, que queremos, que sea contestada, a lo mejor, se convierte, en un rezo, que no es realmente, la voluntad de Dios, y, además, en mi pensamiento, Dios, a veces, de repente, si puede contestar, alguna oración, pero no en el tiempo nuestro, nosotros queremos, que nos conteste ya, que estamos pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, todos los días, y yo quiero ver, un resultado mañana, no, a lo mejor, para Dios, ese resultado, a lo mejor, va a venir, pero en el tiempo de él, y, siempre y cuando, por supuesto, como principio, al final, se cumpla la voluntad de Dios, entonces, para un testimonio, como tal, yo creo que nosotros, como personas, como decía antes, pedimos y pedimos, a veces, pedimos algo, y vemos un resultado, entonces, decimos, oye, Dios, Dios me escuchó, Dios me escuchó, ahora, yo quería traer una, recordando a mi hermana, que en paz descanse, ella, ella me decía siempre, de que cuando, ella era muy religiosa, muy, muy espiritual, y que, ella me decía, cuando, ella se comunicaba, con Dios, había, o cuando ella, veía, que, hay algo, que ella no podía resolver, de ninguna manera, ella siempre me decía, yo lo dejo, en las manos de Dios, y, esa comunicación, si se va, a realizar, como, como oración, de lo que estamos hablando, es porque, él, lo va a resolver, en un momento dado, entonces, creo que, eso debemos, aparte, de que me toca, personalmente, a mí como tal, creo que, para toda la audiencia, es algo, que realmente, es importante, nosotros, no hay apuro, para Dios, y realmente, si lo hacemos, con fe, y esa línea, de comunicación, es una línea, directa, abierta, al final, si es la voluntad de él, siempre vamos a escuchar, esa contestación, así es Andrés, porque, si no hay fe, no podemos agradar a Dios, y la mano de poder de Dios, pues obviamente, no se va a mover, de la forma, que se puede mover, si desarrollamos la fe, de que Dios es real, de que Dios existe, y de que a través de la oración, podemos establecer, una relación, con él, pastor, sí, la oración, respondida, nos llena el corazón, de gozo, de alegría, y debiéramos entender, que la oración, no respondida, o respondida, en forma negativa, debiera darnos, esa misma paz, y esto, lo vamos adquiriendo, con el correr, de los años, y de la experiencia, y de la madurez, que vamos adquiriendo, en nuestra relación, con Dios, voy a contar, una experiencia, de cuando Dios, no me contestó, y luego una, de cuando Dios contestó, yo tendría, unos 22, 23 años, y era, gran admirador, de Luis Palau, es un compatriota nuestro, que ha estado, más años, en Estados Unidos, que aquí, y él, nadie como él, para predicar, y a mí me encanta, predicar, y yo quería ser, un evangelista, como Palau, y bueno, oraba al Señor, y le pedía oportunidades, y demás, y en una ocasión, me invitaron, a predicar, así que me compré, un traje, y dije, a partir de ahora, yo voy a ser, un predicador, de itinerante, y compré el traje, y fui, prediqué, y todo fue bien, y luego pasaron, más de dos años, sin que nadie, me invitara a predicar, y entonces, yo estuve, todos ese tiempo, orando al Señor, diciendo, Señor, por qué, qué pasa, y realmente, Dios no quería, que ese camino, que yo siguiera ese camino, me sonaba, muy atractivo a mí, me parecía, que eso era lo que, Dios quería, que yo hiciera, o más bien, yo estaba convencido, que era lo que Dios quería, pero no, en realidad, lo que yo estaba deseando, a esa edad, a los 22, 23 años, las luces de colores, a uno, lo encandidan bastante, y Dios realmente, respondió que no, y yo le gracias al Señor, después de pasado, ya una buena cantidad de años, de cómo Dios encaminó, mi vida en otro sentido, y no me respondió, a esa oración, que yo le hacía, realmente, con mucho fervor, pero Dios, es el que maneja, nuestra historia, y el que maneja, la escena, y nosotros, debemos ser, instrumentos, en sus manos, ¿no? La oración, decía, recién, que exige, requiere, de fe, y eso es verdad, no podemos nosotros, esperar que Dios, responda a nuestra oración, cuando no le estamos, creyendo a Dios, o creyendo en sus promesas, hace unos años, mi hijo, que ahora ya tiene, 31 años, eran chicos, ellos, los tres, hicimos un viaje, al sur de Argentina, a la Patagonia, allí vivía, vive todavía, mi mamá, y la trajimos, en nuestro vehículo, a la ciudad de Córdoba, y en el camino, por estos descuidos, y mala, mal cálculo, el vehículo, se quedó sin combustible, y estábamos en una ruta, que se llama, la conquista del desierto, en donde hay, más de 250 kilómetros, que no hay estación de servicio, el lugar, donde se carga, el combustible, y cuando el vehículo, se empezó a quedar, a quedar, y finalmente, se quedó, en medio de la ruta, yo iba con mi esposa, mis tres hijos, y mi mamá, a mí me agarró, una desesperación, y hacía muchísimo calor, eran como las 3, 4 de la tarde, y estaba muy preocupado, muy preocupado, no pasaban muchos vehículos, y que pasaran, y se detuvieran, para atender nuestro problema, era otra, otro gran desafío, así que, bueno, yo me bajé, traté de mantener la calma, de decir que, bueno, aquí vamos a ver, qué pasaba, levanté el capot del auto, no entiendo nada, de mecánica, así que, y el problema no era mecánico, era de combustible, y mi mamá, se bajó del auto, del vehículo, se fue a caminar, y encontró un arbolito, y se quedó bajo la sombra allí, y yo me quedé en la ruta, y de pronto, viene un vehículo, viene otro, hago señas, y un vehículo se detiene, me comparte, 5 litros de combustible, gasolina, le dicen a ustedes, creo, ¿no? Sí. Y entonces, mi mamá vuelve, se sube al auto, yo arranco el vehículo, para ir a la, primera estación de servicio, que hubiera, lo más cerca posible, y entonces, cuando subimos al vehículo, de nuevo, le dije a mi mamá, ella iba en el asiento de atrás, y yo la miré por el retrovisor, y le dije, mamá, estabas preocupada, ¿no? no, me dice, le digo, pero, mirá que si nos quedábamos, y entonces, ella me respondió, no, hijo, yo fui al arbolito, ahí a la sombra esa, para orar, y ya lo había puesto, todo en las manos de Dios, así que yo estaba segura, que algo iba a pasar, para mí, que linda, para mí fue una gran, una gran lección, la oración, es ponerle en las manos de Dios, nuestra situación, dice el salmista, echa sobre el Señor tu carga, Él la sustentará, y la experiencia esa, de haber visto a mi madre, tranquila, inquietud, en paz, cuando el problema estaba, y era real, pero que me haya dicho, yo ya estaba, lo había puesto en manos de Dios, así que no tenía, ninguna aflicción, para mí fue una gran lección, y por supuesto, Dios respondió a su oración, y pudimos seguir el viaje, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pastor, vamos ahora, eh, traer la información, sobre el contacto, empezando con Andrés, de Passaway, ¿cómo los podemos contactar? Bueno, Passaway, eh, pueden contactarnos, a través de nuestra página web, que es, Passaway.org, es P-A-S-S-A-W-A-Y-G-A-Punto-O-R-G, y pueden contactarnos, también, a través de toda, social media, estamos en, en Facebook, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, a través de, Passaway LLC, y, eh, estamos, eh, nos pueden contactar, en Estados Unidos, directamente, a, a nuestro, todo el free numbers, a los números, de, de acceso, eh, gratuito, que es el, 1-844-PASSAWAY, y el, 1-855-PASSAWAY, que es, 727-7292, 1-844-727-7292, también, pudieran, de, contactarnos, desde cualquier país, de cualquier sitio, a través de nuestro, email, que es, info, arroba, passaway.rg, y, si las personas entran, en nuestra, en nuestra, página web, hay una comunicación, vía chat, que también, eh, pueden dejarnos mensajes, a través del chat, y, y serían contestados, de, después, cuando, estemos allá, eh, sobre todo, para las diferencias horarias, en diferentes países, eh, pero también, en vivo, digamos, a través del chat, es un, es un instrumento, bien sencillo, para usar. Amen, que bueno, y ahora, Pastor, ¿cómo lo podemos contactar a usted? Bien, pueden contactarnos, a través de la página, que es, eh, triple, W, sembrarediciones, sembrarediciones.com.ar, esa es nuestra página, sembrarediciones.com.ar, y pueden escribirnos, a sembrarediciones, arroba, gmail, punto com, eh, y en el Facebook, sembrarediciones, ¿no? Nos escriben, nosotros tenemos los libros, eh, varios de ellos ya están como libros electrónicos, así que también pueden adquirirlos, y a través de Amazon, o a través de la página nuestra, pueden adquirir los libros, sí. Bueno, vamos a adquirirlos, así que no se lo pueden perder, están todos bien interesantes, y ahora vamos a, eh, tomar este tiempo, para unas últimas palabras. Andrés. Bueno, la verdad que, primero quiero felicitar al Pastor Pedro, por la cantidad de, de libros que ha publicado, todavía realmente, seguro que vas a ir publicando muchos más, eh, la verdad que en temas completamente diferentes, o sea que, eh, quiero, quiero primero felicitarlo, eh, segundo, bueno, este programa, que es, eh, muy bonito, creo que al final, eh, hemos aprendido algo sobre la oración, y hemos aprendido que, no depende solamente de nosotros, sino que hay alguien más, a la que, eh, es interlocutor, y realmente es Dios, y debemos hacer cumplir su voluntad. Qué lindo. Pastor, sus últimas palabras. Bueno, espero que no sean las últimas palabras. Bueno, en el programa, en el programa. Les agradezco, gratismente, esta oportunidad, la verdad que, eh, me siento privilegiado, y siempre esto es una gracia de Dios. Yo estoy muy, eh, involucrado en el tema de la gracia de Dios, porque la semana pasada terminé de escribir un libro, que se llama Lleno de Gracia. Eh, el libro de Charles Swindon me hizo tanto bien, hace 25 años que lo leí, y la verdad que no encontré nuevos libros sobre la gracia, y entonces me puse a escribir sobre ello. Y esta oportunidad que ustedes me han dado, es una gracia de Dios también, una bendición de Dios. Los felicito, estaré orando por ustedes, y también he aprendido de cada uno de ustedes. Lamento no haber estado allí, eh, para reírme junto a ustedes, de algunas cosas que escuchaba que se reían. Y para terminar, decirles que, a los oyentes, a los televidentes, o a los que escuchen el programa, eh, lo más importante en la vida, lo más importante, es estar cerca de Dios, cerca de nuestro Creador, cerca de nuestro Señor. El salmista decía, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Un hombre, una mujer, no importa si es niño, adolescente, adulto, o un anciano, si su corazón está cerquita del corazón de Dios, la vida tiene otra dimensión, otro sabor, otro sentido, y uno puede vivir disfrutando, como dijo Jesús, bienaventurados son, sí, los que siguen su palabra. Así que, les animo, y, y, que este tiempo de haber reflexionado sobre la oración, nos haga ser, eh, personas de mayor oración, y, y de más, eh, dedicación a estar cerquita del Señor. Que Dios le matiga, Bueno, con el mismo sentir de Andrés, y del Pastor Fuentes, yo también, eh, quiero decirles, que debemos de ser unos con nuestro Creador, uno con Dios, para recibir mayor riquezas espirituales, eh, mayor riquezas en las comunicaciones con Dios, y en las cosas que Él nos ha enviado a este mundo, a este planeta, a hacer los sueños de Él en nosotros. Les doy las gracias a todos ustedes, Andrés Señor, Muchas gracias a todos. Pedro Fuentes, eh, por elaborar, y contribuir, para nosotros, eh, ser edificados, aprender, mucho más, de lo que es la oración, la intimidad con Dios, la relación con Dios, la comunicación con Dios. Los bendigo, les pido también, que se suscriban a nuestro canal, de OVM Radio, para que así puedan accesar, todas estas riquezas de programas, que estamos trayéndoles, para que sus vidas sean fortalecidas, y llena de conocimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mientras más conocimiento tengamos, pues más podemos hacer en esta vida, más podemos lograr, y eso es muy importante, para que nosotros podamos recibir ese gozo, ese anhelo, y esa fuerza que viene de nuestro Padre. lo anhelo a que nos escuchen, y nos vean a través de todas las redes sociales, aquí vamos a tener toda la información, de Pass Away, y también del Pastor Pedro Fuentes, en Argentina. Los amo, los bendigo, y hasta la próxima. Bye, bye. Acabas de sintonizar, el programa, Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva, de Pass Away, te invitamos a visitar la web, www.passaway.org, o llama a los teléfonos, 1-844-PASSAWAY, o al 1-855-PASSAWAY, o escríbenos al correo, info, arroba, passaway.org, te invitamos a sintonizarnos, el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio, y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.